Hola, qué tal amigos televidentes, muy buenas tardes del ambiente tanto en el exterior como el interior de la Asamblea Nacional es detención en estos momentos. Aquí en las afueras del complejo legislativo se han ubicado a miembros del ejército y también vallas metálicas para impedir que en próximas horas ingresen hasta esta zona manifestantes. Y es que recordemos que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquizela, convocó para esta tarde exactamente a las 17 horas con 15 minutos a una sesión del Pleno para que se resuelva el decreto de estado de excepción en tres provincias del país, Pichincha, Cotopaxi e Imbabura. La intención de una gran cantidad de legisladores es que este estado de excepción sea revocado. Mientras tanto, desde la izquierda democrática sostienen que esa no es su posición y que por eso hoy han presentado una nueva iniciativa que espera recibir el apoyo de sus colegas asambleístas. El Partido Social Cristiano, en cambio, ha sido tajante y ha dicho que no apoyará una revocatoria porque eso podría generar inestabilidad institucional en el país. Nosotros les hemos preparado un reportaje que contiene todos estos detalles. Veamos. Así lucen este lunes los exteriores de la Asamblea Nacional, militarizados y completamente cercados. La intención, impedir el paso de manifestantes que podrían llegar durante la tarde, justamente cuando el Pleno de Legislativo se disponga a tratar la posible revocatoria del decreto 455, con el que el presidente Guillermo Lazo dispuso el pasado viernes el estado de excepción en Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. Si piensan que porque militarizan la Asamblea Nacional, porque ponen cientos de policías afuera de la Asamblea Nacional, nosotros como asambleístas vamos a amedrentarlos y no vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer, están muy equivocados. Nosotros vamos a legislar y vamos a fiscalizar conforme a lo que la ley nos otorga. Ángel Maita, ponente de la resolución que busca que el decreto quede sin efecto, sostiene que hay los votos necesarios para hacerlo. Más de 80 votos posiblemente tengamos para revocar este decreto. Sin embargo, desde otros sectores creen que ese no es el camino. El Partido Social Cristiano indicó a través de un comunicado que no apoyarán la revocatoria del estado de excepción y lo propio hizo la bancada de la izquierda democrática. Incluso desde allí esperan que se acoja un tercer camino. Se le exhorta al presidente y se le exige de que haga una reforma urgente al decreto 455. Es decir, todas aquellas cosas y artículos lesivos que se encuentran en ese decreto, tiene que retirarlo. Y nosotros hemos planteado para que hoy la Asamblea Nacional se pronuncie por una tercera vía, donde no dé la espalda a ninguno de los ecuatorianos, tanto los movilizados como la gente que reclama paz. Otro de los puntos que se pretende debatir es un llamado al diálogo. Sin embargo, al parecer, nadie quiere ceder. De que seamos mediadores, si cabe el término, para conversar con uno y otro sector y poder hacer de que se sienten a dialogar en una mesa. Esa es la intención. Esperemos que esto resulte en las próximas horas y a más tardar mañana podamos reunirnos o que se reúnan. No obstante, aún se desconoce si la sesión se llevará a cabo, pues durante las primeras horas de este lunes, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, y el activista político, Andrés Castillo, presentaron medidas cautelares para frenar que el Pleno trate este tema. En Quito, Belén Merizal, de 24 Horas. Estas medidas cautelares, entonces, que han sido presentadas, deberán ser resueltas por la justicia antes de las 17 horas con 15 minutos. Sin embargo, hay incertidumbre, puesto que ya la Asamblea Nacional, en una ocasión anterior, hizo caso omiso a medidas cautelares que estaban a favor de la ex presidenta de Legislativo, Guadalupe Llori. En todo caso, nosotros vamos a esperar aquí para ver qué es lo que ocurre desde la sede de la Asamblea Nacional. Ustedes siguen con más desde Estudios. Que tengan una buena tarde.